¡Hola guapuras! ¡Hola guapuras! ¡Hola guapuras! Hoy es miércoles Y como saben los videos de los miércoles son sencillos y petits Yo sufro demasiado con mi cabello Las puntas son lo peor Y digamos que lo cuido demasiado demasiado Pues la verdad es que no Me lo pinto Lo pongo lacio Lo pongo quebrado Lo pongo chino ¡Lo pongo rockera! ¡Ah! ¡Uf! ¡No! Por la presión Me duermo con el cabello mojado Me baño y no lo desenredo ¡Molesto con la punta de mi cabello! Siempre le pongo cosas hirviendo Y al final del día lo que hago es seducir con él Lo que quiere decir que si no fuera por esto que les voy a enseñar el día de hoy Mi cabello sería un desastre Hoy les voy a enseñar a preparar sus propias mascarillas de cabello Si le queremos hacer cositas y abusamos de él también tenemos que cuidarlo Esto va perfecto si tienes las puntas secas, si las tienes abiertas Si tu cabello ya pasas el cepillo y se queda como atorado en verdad Esta cosa es una maravilla, se los digo de mamá guapura Estos consejos son muy muy serios Hermana y aquí es cuando yo agradezco ¿Por qué? Porque no tengo cabello que cuidar Vamos a empezar Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen Una cucharada de miel y otra de mayonesa Un aguacate super, super, super maduro que ya se sienta aguadito Un gorrito de baño o plástico Y ahora hay que poner todos, todos los ingredientes en un recipiente Y ya que está todo listo y junto hay que mezclarlo muy bien Yo te recomiendo utilizar una batidora eléctrica Te juro que la consistencia queda perfecta No quedan los cachotes de aguacate que de pronto ya lo traes en el ojo o en la boca La consistencia queda como si la hubieras comprado Y si puedes evitar utilizar cosas de metal para estas cosas tan naturales, mucho mejor Y listo, ya lo puedes poner en tu cabello Cualquiera de estas dos recetas que te voy a dar Te las recomiendo poner de medios a las puntas Y después déjalo en tu cabello por una hora Yo te recomiendo ponerte un gorrito de baño Porque guarda muy muy bien el calor Y los resultados me he dado cuenta que son mucho mejores Y al final lava tu cabello como generalmente lo haces Para la segunda receta necesitamos Dos yemas de huevo Y una cucharada de brandy Lo mezclamos perfectamente bien Y lo ponemos en nuestro cabello Especialmente esta receta deja en tu cabello un brillo super lindo Y la otra lo nutre bastante y lo repara Es la combinación perfecta Y ya que puse la mezcla en mi cabello Pongo un gorrito de baño Y pongo aire caliente de una secadora en el gorrito Para que el calor se concentre perfectamente bien Me dejo el gorrito aproximadamente una hora Mientras yo hago otras cosas Y al final me baño y me pongo las cosas que generalmente utilizo Les prometo que con estas dos recetas Mejor 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 que le podrían poner a su cabello Adiós puntas abiertas Adiós rejequedad Adiós al free Adiós 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 9 Y ahora a usted les toca escribir en los comentarios de aca abajo El mejor consejo que le daría a una amiga Yo en verdad esto del cabello es algo que me ha ido muy muy bien que ha reparado mi cabello Y me hace muy feliz compartírselos Ahora a usted les toca compartirnos algo para todos Hay que hacer compartirso Y no se te olvide darle like Si ahora que vas a hacer esto y tendrás un cabello precioso Quieres un video de peinado, chulisimos Todas, 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 todos mis redes sociais Te las dejo en la parte de acá abajo Para que seas de la realeza O sea, de la familia guapura Y no olvides suscribirte en este botón de acá abajo Que dice suscribirse ¿Tú eres de la familia guapura o qué? Eres de la realeza Y no se te olvide que tenemos una cita para el viernes Aquí mismo Perdóname por la voz y por la falta de energía Pero en verdad me siento muy malita Te necesito que me papate Los amo muchísimo, bye Pizza, galleta Deliciosa Y al igual que la venganza Sabe mejor fría Es extremadamente fácil de hacer Hace aproximadamente 4 años Subí mi primer video en YouTube Tenía 16 años Y ahora ya